¿Cuántos libros has dejado de leer porque el inicio te pareció muy largo o muy aburrido? Ahora imagina que ese libro es el que estás escribiendo. Hoy te voy a contar cuál es el secreto para cambiar eso y que tus lectores no vayan a soltar tu libro. Escribir una novela, bueno, es como tener una primera cita con el lector. Estas citas a ciegas, entonces si no lo haces bien la primera vez no te van a dar una segunda oportunidad. La buena noticia es que no necesitas inventar la rueda. Existen formas en las que puedes iniciar tu historia, sobre todo si no sabes cómo hacerlo, y funcionan porque atacan lo que más le interesa al lector, generan curiosidad y crean una conexión con tu historia. La primera opción es presentar al personaje principal de la novela. ¿Por qué es a quien el lector va a seguir a lo largo de la narrativa? ¿Es a quien le van a suceder las cosas? Queremos conocer quién es el personaje y sobre todo momentos antes de que empiece la acción, ¿no? Cómo está en su vida estable, tranquila. ¿Quién es ese personaje? ¿Por qué vamos a empatizar con él? Para que cuando empiecen los momentos de tensión, cuando empiece realmente el conflicto de la novela, digamos, ok, quiero seguir a este personaje, quiero saber cómo es que va a resolver este tema. Pensemos en Ana Karenina. Todas las familias felices se parecen, pero cada familia lo es infeliz a su manera. Una sola línea y ya tenemos claro que hay algo con Ana y su familia, algo que los hace únicos y queremos descubrir mucho más. Lo mismo pasa cuando leemos metamorfosis y entonces de instancia conocemos a Gregorio Samsa. En la misma línea ya tenemos el primer conflicto, ¿no? Está convertido en un insecto. La segunda opción es empezar directamente con el conflicto, ¿no? El drama humano de la novela. Entonces, si las novelas se basan alrededor de un conflicto que hay que resolver, que puede ser algo que el personaje busca o necesita o está en contraposición con otro personaje, que es el antagonista, entonces, pues mostremos ese drama, ¿no? En 1984, George Orwell pone, era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las 13. ¿Por qué dan las 13? ¿Qué es un día normal? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde estamos? Entonces, tenemos ya esa idea donde el lector empieza a hacerse preguntas. Queremos que el lector genere, por un lado, conexión con el personaje y, por el otro lado, que genere curiosidad con el conflicto que va a leer. Cualquiera de estas dos opciones es esencial para empezar una novela. Si no lo hacemos así, entonces corremos el riesgo de que tengamos, sí, puede ser una prosa muy bonita o una escena muy elegante, pero donde finalmente, pues, no pase nada. Donde el lector diga, pues, qué bonito, pero ahí me aburrí. Son estos primeros capítulos largos, sin sentido, donde generalmente vemos en las reseñas de redes sociales o de las diferentes plataformas, él me pude haber ahorrado estos capítulos. Tenemos que empezar directamente con el personaje o con el conflicto y si buscan ejemplos de literatura clásica, van a encontrarlo así. ¿Y cómo decides cuál de las dos formas usar? Bueno, es fácil. Puedes preguntarte qué es lo más relevante de tu historia, el personaje o la trama. Si el personaje es fascinante, pues, empieza con él. Si la trama es diferente, pues, ve directo a la acción e involucra al lector dentro de esta trama emocionante que creaste para él, ¿no? Como una especie de thriller. Recuerda, el inicio de tu novela es la promesa de lo que viene. Entonces, trabaja por hacerlo irresistible. Y si este consejo te sirvió, por favor, suscríbete al canal, comparte este video y comenta cuál es tu inicio favorito de una novela. Y podemos, entre todos, ir descubriendo que precisamente son esos grandes inicios los que presentan al personaje o al conflicto. Y nos vemos próximamente para más consejos de escritura.